El ave dejó llorando la noche de la madre mía Su voz besó mi boca por tiempos de su seguida No pudo contar más tiempo, amor encuentro un paz de espera Me siento feliz, te muero, te asustes de la paz, vamos a apuestar Te conto porque ya quiero, vivo allí muchas veces Porque durmió de acuerdo, no hay amor como el que esté La tierra de usted no sabe y le gusta que flore Me está matando arena, después no quiero flore Me está matando de pena, después no quiero flore Me está matando de pena, después no quiero flore Me está matando de pena, después no quiero flore Me está matando de pena, después no quiero flore Que aún hay cuerpo, no hay amor, pero me crece, de la tierra y usted lo sabe, y le gusta que te implore. Me está matando de pena, después no quiere que llore, me está matando de pena. Después no quiere que llore, me está matando de pena, después no quiere que llore.